Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. La quiero enamorar, pero no cree en nadie, su mirada sensual, me llega directo al corazón, es como si alberra perdiera el control, si fuera solo mía. Esto es lo que haría, pasaré conmigo desde fuerte en pasión, bien arropadita, excitada en sudor, como ella quisiera yo le haría el amor, hasta la mañana que saliera el sol. Imagina nada más, si yo fuera tu hombre, 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 nada te va a faltar, si yo fuera tu hombre, hombre, hombre. Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. Ey, dime tu nombre, ¿por qué no respondes? Sé que eres el ángel que a mi lado corresponde, lo que no comprendo es como Dios pudo crear, tanta belleza en una sola guiada. La mirada que tienes seduce y lo sabes, mami, dame ya tu clave, me hipnotizas con esa mirada salvaje, y no me lo puedo creer. La mirada que tienes a todo me atrae, tus ojos son tan lindos como no admirarles. Ay, como me gusta la mirada, ay, como me gusta tu mirada, ay, como me gusta su mirada, la mirada, tu mirada. Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. Ay, como me gusta la mirada de esa mujer, ay, como me gusta la mirada de esa mujer, no puedo comprender, la verdad me gusta y no me puedo contener, yo la quiero tener. Gracias.